Buenas tardes, sí, es un gran detalle, algo que no habíamos podido lograr como equipo hace mucho rato, lamentablemente cuando todavía no termina el cero, cuando se pierden muchos partidos seguidos, el primer damnificado es el que apunta en el arquero, siendo que es un trabajo de equipo, pero uno tiene que asumir eso, por suerte este fin de semana se logró, y creo que de buena forma, fue un equipo muy sólido, donde no se veía hace muchos partidos atrás que sucediera eso, y eso obviamente nos va a entregar confianza para el partido siguiente, y ojalá se pueda cumplir la misma tarea este fin de semana. ¿Fue justo el resultado frente a Curicó, pensando que en los últimos cinco minutos tuvieron la oportunidad de abrochar tres puntos? Independiente de la situación del penal, a favor creo que tuvimos situaciones de golante, que también es algo a rescatar, donde en partidos anteriores tampoco no habíamos sido capaces de ir a ganar jugadas, que nos pudiesen llevar a convertir un gol, creo que tuvimos chance de cerrar el partido antes, no lo pudimos hacer, la situación del penal también, pero te repito, hay que rescatar el tema de que fuimos un equipo sólido, sin el balón, y también tuvimos la posibilidad de poder jugar, y en conclusión creo que fue un partido que se puede rescatar muchas cosas positivas, y es la demostración de que hay gente que pueda suplir a la gente que no está, y que lo pueda hacer bien también. Por ahí tuviste una atajada, pero demasiado exigente, ¿eh? Sí, en los primeros cinco minutos, un cabezazo, en donde ellos hacían bastante bien los balones detenidos, y bueno, es lo que habla el profe, porque tenemos que estar presente, el arquero tiene que estar presente en el momento que se ha requerido, porque somos un equipo que quizás no llegan poco durante el partido. Y te dijiste Santiago Moni, que ganó 2-0 a San Felipe, ¿sigue prendido arriba? Sí, es un equipo que está metido arriba, un equipo bastante maduro, y porque sabe a lo que juega, pero también es un equipo que a mi forma de ver es bastante pragmático por lo que presenta el clavito, que va a correr mucho, que va a ser un equipo inteligente, pero creo que nosotros debemos preocuparnos de lo que hicimos en Curicó, tratar de repetirnos y ser un poquito más punzantes para tratar de quedarnos con nuestros puntos. Hay que tener atención especial sobre el caso de Fabián, de Nui, y en el mismo caso también de Chico Escalante. No, son delanteros complicados, al igual como fue Churín el otro día, creo que lo neutralizamos bastante bien, cambiamos la marca en algunas situaciones del partido para que en este caso Diego Carrasco no sufriera el tema de su maña y todo eso, pero creo que lo mismo va a pasar con Escalante, vamos a tener que fijarnos porque van a jugar a muchos pelotazos a él, porque él pivotea para los dos que llegan por fuera, pero dentro de la cancha creo que nosotros hablando con Gravosky o con los más grandes vamos a ir solucionando para tratar de salir airosos de esa situación y repetir la actuación que tuvimos en la parte defensiva el fin de semana anterior. Entonces, Richie, que les vaya bien. Muchas gracias. 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 Gracias.